Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. Se llevó adelante el almuerzo del pionero el martes 9 de septiembre en el Centro de Empleados de Comercio. Disfrutando de un nuevo almuerzo con los pioneros de nuestra ciudad, ¿no? Así es, está muy linda la fiesta, por lo visto está lindo, hermoso está. Hay movimiento lindo, así que aparentemente va a ser lindo. Bueno, ¿qué se siente ser parte del 113 aniversario, 113 cumpleaños de Puerto Iguazú? Bueno, y son años que estamos recurriendo acá, yo al menos ya estoy del año 27. Soy pionero viejo porque nací y criado, ya tengo 87 años y todo en Iguazú. Uno de los primeros empleados del Parque Nacional, ¿no? Exacto, sí. Empecé de cero hasta el final, en diez. Suertemente hasta ahora estoy vivo todavía. ¿Con cuántos años, don Emilio? Ahora 87. Bueno, disfrutando con la familia acá también. Sí, y trabajé en Parque Nacional, 48 años. Y me retiré, me retiraron porque ya era muy viejo y no podía estar acá más. Y más una llamada a Puerto Aguilas. ¿Usted qué se dedicaba? ¿Ah? ¿Usted qué se dedicaba? Yo hacía canoa. Yo hice mucho canoa para pasar a la gente allá, a cantar, ya lo haya, ya tú, se llamaba ya tú de lugar. Ahí, a remoto, a remoto era. Claro. Bueno, ¿hoy con cuántos años? 92 años. 92. 92 años. Bueno, es parte del crecimiento de nuestra ciudad, ¿no? Es parte del crecimiento de nuestra ciudad. ¿Cómo la ve hoy a Puerto Iguazú? Pero lindo, lindo. Ahora cambió mucho, cambió mucho. Cuando yo vine, no había mucha gente. Pues mira, para qué, 20, 23 habitantes no vamos a estar más. Allá en el puerto más había un pueblito, pero allá en el, allá en, Catarata tenía un pueblito lindo, Catarata. Ustedes acuerdan que había ahí, ahí, y de Pérez Iguazú, pues, había un pueblito lindo ahí. Ahí, 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 teníamos, tenía gente y todo ahí. Yo trabajé unos tiempos ahí. Soy pionera de Puerto Iguazú. Desde el 42 estoy acá en Puerto Iguazú. Bueno, ¿contenta por este nuevo cumpleaños de Puerto Iguazú? Porque estoy otra vez en un nuevo cumpleaños de 113 años en Puerto Iguazú. ¿Y usted con cuánto año está? Con 94 años. Bueno. Y vine a Puerto Iguazú con 22 años. ¿A qué se dedicaba usted? ¿Usted a qué se dedicaba? Es de todo un poco, pero al final estoy ama de casa nomás. Bueno. Disfrutando de la familia también este nuevo cumpleaños, ¿no? Estoy todo con mi familia acá presente. Bueno. Y también recordando a su esposo, ¿no? Sí, a mi esposo que era botero de Puerto Canoa muchos años. ¿El primer botero de Puerto Canoa? Sí. Primero botaba el remos y botador y después al motor. Primeramente va el remos y el botador. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.